Hola que tal, en este video aprenderemos como retirar dinero utilizando nuestra aplicación DaviPlata Lo primero que debemos de hacer es entrar a nuestra aplicación de DaviPlata e iniciar sesión Una vez ingresado se nos muestra la pantalla o interfaz gráfica de nuestra aplicación Entonces lo que hacemos es escoger la opción sacar plata Luego nos muestra una interfaz en donde nos pregunta que valor queremos retirar Recordemos que el valor para retirar en cajeros DaviPlata es desde $10,000 hasta $720,000 pesos Y no tiene ningún costo de ese retiro Y eso es algo que para mi me parece muy importante que esta aplicación no cobre ningún costo por el proceso del retiro Entonces escribimos el valor que vamos a pasar Luego nos pide confirmar los datos Le damos continuar Y esperamos que nos llegue un mensaje notificándonos el código con el cual podemos retirar nuestro dinero Aquí esta Nos dice memoriza este número y digitarlo en el cajero automático cuando saque plata Entonces ya les voy a mostrar como sería el proceso en el cajero automático que es muy simple y muy fácil Entonces como se yo que se retiró el dinero le damos en actualizar mi DaviPlata Actualizar cuanto tengo y aquí nos mostraría el valor de cuanto se retiró y el cuanto nos queda en nuestro DaviPlata Entonces una forma también recordemos que tenemos una hora para que se haga efectivo el retiro por medio de ese código Entonces acá en la parte superior donde esta la campanita Nos queda las notificaciones damos clic allí y nos muestra los mensajes y notificaciones Entonces vamos a la opción mensaje y nos dice el código para sacar la plata que usted pidió Entonces seleccionamos ahí como tal aquí nos muestra el código para sacar el dinero Entonces vamos a ver como se saca directamente en DaviPlata El cual es muy simple y muy fácil Bien una vez estemos en el cajero automático Seleccionamos la opción retiros DaviPlata Luego ingresamos el número de celular con el cual solicitamos sacar plata desde la aplicación Y damos continuar Luego nos pide el número o el código que recibimos para retirar plata en nuestra aplicación Entonces lo escribimos y damos continuar Luego nos pide cuánta plata pidió o pedimos retirar en nuestro cajero Y esa plata debe coincidir con el valor que dimos en retirarse Luego le damos continuar y el cajero nos estará entregando el efectivo que solicitamos Si te gustó el video regálame un me gusta y suscríbete al canal Además si tienes alguna inquietud o duda por favor déjamela en los comentarios Muchas gracias por ver el video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!